Enzo Barrenechea, la perla de Newell's que se lleva la Juventus Enzo Barrenechea tiene apenas 18 años y todavía no debutó en la primera de Newell's y tras lo sucedido en las últimas horas, tampoco lo hará en el corto plazo porque fue comprado por la Juventus A falta de pequeños detalles, el mediocampista leproso estará viajando a Italia en las próximas horas para cerrar el acuerdo con la Beccia Senora Malas noticias para Beckham Por la contaminación del terreno, el ex futbolista no podrá construir el estadio del Inter Miami donde estaba previsto Los valores de arsénico duplican el número permitido Mientras David Beckham continúa trabajando en el armado del equipo para el debut del Inter Miami en la Major League Soccer el inglés recibió una mala noticia relacionada con el futuro estadio del club Si bien estaba previsto que durante el 2020, su primera temporada en la liga más importante de Estados Unidos jugara de local en Fort Lauderdale La intención era trabajar en la construcción de la cancha a la par para tenerla terminada en el 2021 Sin embargo, esos plazos podrían sufrir un retraso Una buena para Real Madrid Hazard acorta tiempos de recuperación Eden Hazard, quien se perdió por lesión en el debut del Real Madrid en la liga acortó considerablemente los tiempos de recuperación y estaría listo para volver a jugar a fin de mes Apenas se dio a conocer el parte médico de la lesión que privó a Eden Hazard de participar del debut del Real Madrid en la liga se estimó que la misma le demandaría una recuperación de hasta 4 semanas Sin embargo, los nuevos estudios que le realizaron al futbolista belga esta semana invitaron a pensar que su regreso a los terrenos de juego podría tener lugar mucho antes Con el último diagnóstico, se estima que Hazard podría estar disponible para el duelo entre Real Madrid y Villarreal el primero de septiembre en el estadio de la Cerámica por la tercera jornada de la liga